Las placas de cocción por inducción, además de prácticos, seguros y eficientes, hacen que las cocinas sean aún más elegantes y modernas. Pero, ¿sabes cómo realizar correctamente la limpieza? O incluso, ¿cómo quitar manchas de su superficie? Si estás buscando respuestas, aquí te traemos algunos consejos. El mayor secreto para mantenerlo siempre higienizado es hacer una limpieza superficial cada vez que termines de cocinar. Así, evitas que las salpicaduras de agua o grasa resultantes de la preparación de alimentos se acumulen en la superficie o incluso provoquen manchas en la mesa vitrocerámica. Para esta limpieza superficial, solo necesitas un paño de microfibra, jabón o detergente neutro, esponja y, si es necesario, la pasta de pulir de Tramontina. Una de las formas de generar manchas en la placa de cocción por inducción es no secar correctamente el fondo de la olla y utilizar la placa de cocción en alta potencia. O también, usar una olla con poca comida en su interior y en alta potencia. Es importante resaltar que la limpieza de la base vitrocerámica debe realizarse cuando la placa de cocción esté apagada y fría. Sin embargo, cuando objetos plásticos, hojas de aluminio o incluso alimentos que contengan azúcar entren en contacto con la superficie caliente, será necesario retirar estos residuos con la placa aún caliente, utilizando la espátula exclusiva que acompaña a las placas de cocción por inducción de Tramontina. Si no se retiran de inmediato y aún calientes, estos elementos pueden pegarse a la placa, dificultando mucho su remoción. La espátula es un artículo especial que se ha desarrollado para facilitar la rutina del usuario y garantizar una mayor higiene del producto. Con el uso correcto de la espátula en un ángulo cercano a los 30 grados, la placa de cocción no se daña. Observa la comparación entre el antes y después de la limpieza. Para quitar o reducir la intensidad de las manchas, utiliza la pasta de pulir vidrio y superficies vitrocerámicas de Tramontina. Con unas pocas gotas del producto y un paño suave en movimientos circulares, se obtiene un gran resultado. La pasta de pulir no garantiza la eliminación total de los rayones, pero ayuda a disminuir la intensidad de las manchas. Recordando que no se deben utilizar productos abrasivos como saponáceo, esponjas ásperas o de acero, detergentes corrosivos, entre otros, en la superficie vitrocerámica. Con pequeños cuidados y el uso de la pasta adecuada, puedes mantener tu placa de cocción por inducción siempre limpia y con aspecto de nuevo, agregando valor a tu entorno.